Yo, how you feelin'? Principle, Principle. Chamba. Wow. Yeah. Esta misma es, mírala ahí, ahí va el bombo, eh. Mírala, mírala. Yayolabi. 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 How you feelin'? One, two, three, go. Sé que estás ahí como bailas así, te quiero pedir. Date la vuelta, date la vuelta. Sé que estás ahí como bailas así, te quiero pedir. Date la vuelta, date la vuelta. Que los hombres te quieren ver, date la vuelta que te quieren ver. Haz lo tuyo que te quieren ver, mueve lo latina que te quieren. Como un juego de béisbol, tú no estás out. No hay necesidad de cantarte foul. Como una pelea desde el primer round, date la vuelta baby, turn around. Do not roll, turn around. Do not roll, turn around. Wait, 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 wait. Yeah. Sé que estás ahí como bailas así, te quiero pedir. Date la vuelta, date la vuelta. Se que estás ahí como bailas así, te quiero pedir. Date la vuelta, date la vuelta. Si no baila, tiene miedo, si no baila, tiene miedo To' la Yale del North, to' la Yale del South, to' la Yale del East, to' la Yale del West Bailando de un best, quitándose todo el estrés So, tú no tienes miedo, yo no tengo miedo Como para cuero, vámonos de cero, yo no quiero cuero Y como una pelea es el segundo round Date la vuelta, baby, turn around Sé que estás ahí como bailas así, te quiero pedir Date la vuelta, date la vuelta Sé que estás ahí como bailas así, te quiero pedir Date la vuelta, date la vuelta Si no baila, tiene miedo, si no baila, tiene miedo Si no baila, tiene miedo, si no baila Dame la vuelta Ya yo la vi Date la huelga, date la huelga Para la boricua, morena, española, mexicana, venezolana, colombiana, cubana, dominicana, latica, argentina, guayaquileña, panameña, la gringa Latina Ya como nos gusta destruir, como nos gusta destruir